Música Música Usted ponía paréntesis en la cuestión del Cordovilla y del Genil Cabra y yo quiero abrir ese paréntesis un pelín más. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está intentando que ese proyecto se lleve adelante, no sé si nos puede concretar un poco más. Y otra cuestión, cuando usted vino hace aproximadamente dos meses, estuvo aquí antes de las elecciones municipales, anunciaba la ampliación de riego en el Genil Cabra. Posteriormente, y ahora le doy la oportunidad de que usted se defienda, los grupos de la oposición le criticaron aquellas declaraciones manifestando que, bueno, que ninguno de esa ampliación de regadíos beneficiaba a los agricultores de Puente Genil, que era lo que a nosotros nos interesa, ese extracto más cercano. Bueno, pues estas dos cuestiones si puede concretar un poco más. Sí, las voy a concretar, pero mire, yo creo que todos los espectadores me conocen y usted me conoce, soy una persona moderada y que baso mis argumentos en los datos, en las cifras y en la realidad. Yo solo me indigno cuando se cuentan falsedades. Y claro, pues hay mucha gente que le duele que contemos las cosas que estamos haciendo, que aparecen en el BOE, o que la gente comprueba todos los días, o cuando el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE, dicen que España está creciendo y el PP dice que España no está creciendo. Bueno, vamos a decir, yo creo que hay que ver lo que pasa alrededor. Pero en materia de agua, a mí me indigna particularmente, porque este es un tema tan importante que deberíamos intentar sacarlo de la polémica política. Lo digo con toda sinceridad. Mi visión es que si queremos tener un futuro en un tema tan clave como este, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo. Gobierno de España, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, porque el tema del agua es absolutamente clave. Y claro, cuando yo anuncié aquello y después leí en alguna parte efectivamente y tal, pues mire, yo lo único que le digo es que la Junta de Andalucía, de los 975 millones que tenía en materia de agua, ¿sabe usted cuánto ha ejecutado? No. 0,0 euros. En el año 2020 declararon 17 obras de interés autonómico. ¿Cuántas se han llevado a cabo? Ninguna. Y nosotros no solo tenemos los 1.200 millones que estamos ejecutando, 200 ya, en la Confederación Ideográfica de Guadalquivir, sino que hemos tenido que hacer frente a situaciones de emergencia como la que se han planteado en el norte de la provincia de Córdoba, en el tema de la colada Sierra Goyera, donde ha sido una actuación de emergencia del Ministerio, el que ha tenido que venir a solucionar, del parte del Ministerio de Tradición Ecológica, una situación que era insoportable. Como lo mismo que estamos haciendo en las desaladoras en Almería, como las conducciones de Rules en Granada, como en la Axarquía también en relación con una competencia, es un cuenca interior autonómica, que estamos actuando nosotros, o como el túnel de San Silvestre en Huelva. Es decir, son actuaciones que efectivamente, como usted dice, son clave para el futuro. Y concretando, en el caso del Genil Cabra, estamos efectivamente con esa inversión en materia de modernización para rebajar la factura de la energía para los regantes. Son aproximadamente 24.000 hectáreas, si memoria es correcta, más de 2.000 regantes los que se van a beneficiar de esa actuación. Después estamos efectivamente con el tema del Cordovilla y con algo que le... Bueno, es que todo lo positivo para España y para Andalucía le enfada al PP. Quiero decir, pues con esa inversión que tenemos prevista del parte del Ministerio de Tradición Ecológica y del Ministerio para completar las hectáreas del Genil Cabra, que yo creo que son una necesidad en este momento. Estamos con problemas de agua, lo estábamos explicando antes, pero yo creo que hay posibilidades. Y hay que ser siempre realista y optimista. Yo soy una persona realista muy pegada a tierra, pero también optimista. Hay que saber que los problemas se solucionan trabajando. Y desde luego los solucionan no engañando ni contando mentiras. Así no se solucionan. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.